bienvenidos a otro vídeo más con el guardaespaldas 503 y yo si amo el pulgarcito como nosotros no somos diputados nosotros cumplimos lo que prometemos así que estamos acá nuevamente en su chito todo en el museo la moneda vamos a hacer unas tomas ya interna para que ustedes vean el atractivo de este museo ya que la vez pasada no mostramos mucho de lo que nos brindan pero hoy sí así es que vean las tomas aquí tenemos a nuestra amiga jessica jessica nos extrañó a jessica bastante bastante y lo estamos esperando desde hace tiempo muy excelente y por eso incluso les dijimos que podían venir también a tomar a tomar el otro vídeo para que puedan apreciar y disfrutar aún más del museo ok vamos a invitar a otras compañeras que ahí están aquí le tenemos modelos y billetes de más de 160 países en cambio aquí está la del salvador, exclusivamente del salvador, empezando desde el mandato y terminando con la dolarización ok aquí hay de todas las monedas que hubieron desde el año 1840 y adelante pero esto es exclusivamente solo de salvador solamente de salvador, te llevan de diferentes países ¿cuántos países aproximadamente tienen monedas ustedes? 160 y entre monedas y billetes entre monedas y billetes ok A, B, es de antiguos igual que hay modernos aquí le tenemos el Buda que también se dice que es de la suerte acá también la pancita miren, por eso es que cuando me tocan la panza a mí me dicen que tienen suerte sí estos de acá son utensilios ¿todo esto es utensilios de plata? de bronce de bronce, ok, pero son muy antiguos sí ok al igual que ahí se encuentran utensilios de plata, bronce y cobre ok y ahí solamente se encuentran monedas de salvador y aquí es donde uno puede agarrar monedas, ¿no? no, eso ya pasó en aquella época aquí dice no tocar, entonces hay que cumplir las normas de cada lugar donde visitamos son monedas exclusivamente salvadoreñas y se me fue el teléfono vean y aquí están las de china los invitamos a que vengan a disfrutar el ambiente, el recorrido dura 30 minutos porque igual siempre viene más o más personas a querer verlos y si no les gusta estar esperando mucho tiempo ¿pero para entrar a ese museo hay que sacar un permiso? sí la entrada le ha costado 2 dólares por persona ¿y del horario? el horario es de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde ok, ok, muchísimas gracias y aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí le tenemos el lado de las katanas, sables y esta que acá, que son los cantes. Planos antiguos. Aquí les se van a encontrar con las cosas más antiguas, desde el año 1940 hasta el hechicero. Entre radios, piedra timoler, o equipos de sonido. El teléfono del año 1913, que fueron de los primeros que salieron. A mí este fuego me interesa, esta me lo robo. ¿Hacen más? Aquí te voy a entrar. ¿Pueden pasar? Con permiso. Esta de acá es el área religiosa. ¿De qué era el monseñor Romero? El monseñor Romero es esta que está acá. Y este es el manto que fue utilizado en la imagen del Nazareno. Aquí hay antigüedades de toda parte del mundo. Pero más son salvadoreños. ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita nos vamos a disponer a comer esta deliciosa quesadilla. con un cafecito de olla y pues ahí les contamos como está el café esto es lo que quedó de la quesadilla y el café todos los platos bueno todavía hay beneficios de quesadilla como está ahí Pauli? no me la quiero terminar está muy buena que bueno que ya haya gustado y a usted le gustó la quesadilla me encantó recomendadísimo quesadillera quesadilla hostal vivienda aquí hay de todo señores miradores al lago Xuchitlán hay lluvia exquisita un rico clima expediciones al bosque de cinquera este está 18 kilómetros verdad pero está cerquita así que señores recomendadísimo gracias por apoyar el canal viejo y arrugado de mi amigo aquí en guardaespaldas espero se le aprecia gracias a la amiga de sabor sabroso sabor salvadoreño que vino acá y a Pauli está verdad que aún no se termina de tragar la quesadilla pero ahí la está guardando para llevar creo y está muy feliz y señores se acuerden hagan de cuenta que todo lo que decimos es porque ustedes se diviertan no está todavía muy a pecho y gracias por apoyar de las 2 de la tarde hasta las 5 2 de la tarde hasta las 5 de que todos los días ahorita por ser vacaciones desde ayer jueves hasta el domingo hasta el domingo de lo contrario solamente en fin de semana de lo contrario solamente en fin de semana y qué tal está la venta de quesadilla y cafecito pues más o menos está bien hoy qué pasó se acabó se terminó la quesadilla qué bueno cuál es su nombre flor bueno muchísimas gracias flor mientras nos tomamos la quesadilla escucha mientras nos tomamos la quesadilla vamos y nos comimos cafe miren qué rica lluvia en su chitoto en su chita es muy salida como es muy salida hasta aquí n en su chita p mientras mi en su chita en su chita y m la eins Y como último nos dicen que tenemos unas habitaciones disponibles aquí en el hostal si aquí le tenemos habitación doble sencilla y familiar la doble le cuesta 45 la familiar 125 y la sencilla 45 ok y la hora de ingreso para poder utilizar esas habitaciones de 2 de la tarde hasta las 12 del siguiente día finalizaría ok y están abiertas 375 días del año ok muchísimas gracias por la atención esperamos de que las personas que vean el vídeo vengan a conocer tanto el museo la cafetería o a quedarse aquí en el hostal va así que muchísimas gracias y pues agradecer también a los dueños que nos permitieron dar una pequeña muestra del turismo y de lo nuevo que está en Suchitoto ok está bien gracias a ustedes por habernos visitado y por haber hecho sus tomas ok gracias bueno y así llegamos al final de otro vídeo más cumpliendo si viejo que este es un tour que estábamos haciendo aquí lo que quedó pendiente y perdido que tiene la paula me aquí estamos con los youtubers famosos porque todavía no es famoso que les pareció el museo cafetería bueno estaba bien rico soy muy amante de las cosas antiguas de las cosas de historia me llama mucho la atención perdón porque tiene mucha historia datos interesantes y eso tiene mucho valor para mí queremos compartírselos a través de la cámara y que se conozca también lo que tiene salvador correcto pero queremos dar algunas recomendaciones si vienen a visitar no solo este museo sino cualquier instalación del país del pueblo de Suchitoto cada cada lugar cada local tiene sus reglas entonces nosotros debemos de acatar esas reglas hay cosas que podemos hacer hay cosas que no se nos permite hacer va entonces no tratemos de entrar en discordia con las personas que trabajan porque son reglas que a ellos se les han dicho que nos comuniquen entonces nosotros colaboremos por favor evitemos tratar de hacer cosas que no están permitidas porque metemos en problemas a los trabajadores entonces por favor correcto entonces limitémonos a hacer lo que se ha permitido en cada local así que muchísimas gracias por ver este vídeo espero que ser salvadoreños pero ya no sacarlo más en el mundo que estamos regañando fíjate si lo que pasa viejo que hice mal con esta mentira señores en serio cuando vayan a buscar lo que dijo el amigo y el respeto de hecho no es la paz y el rey cual es benito juárez así es que muchísimas gracias cuídense y nos vemos en el próximo vídeo salud bueno sé que ya nos despedimos varias veces del mismo vídeo pero no quería irme sin que vieran estas tomas impresionantes de la iglesia de santa lucía acá en suchitoto y de cómo es a esta hora está lloviendo está muy rico el clima y sólo vean la belleza de luces que con las que han adornado la la iglesia oderendo a la iglesia de santa lucía en esa época ni nada se les despedimos en su casa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.